to be when you are expressing your age, ¿ok? En español no usamos el verb to be para decir la edad, ¿verdad? ¿Qué verbo siempre usamos? El verbo tener. Por eso es que a veces nuestro primer error, y que es válido, que no hay problema, pero que ya hoy se va a quedar muy claro, a veces decimos I have, ¿verdad? Pero ese verbo nunca lo vamos a usar para decir la edad. That is clear about it, ¿ok? So, we are going to make some questions about personal information, ¿ok? So, we can get ready, ¿ok? Give me a second, I'm going to show you another poster, ¿ok? Sorry, I'm going to move here. Ok, let's see. Ah, this is personal information, ¿ok? What do you say if I ask you where do you live? Interesting. That's personal information. Siempre me preguntan, what's your name? Pero vamos a empezar con otra pregunta. They say, where do you live? What do you say? ¿Alguien quiere usar el micrófono? I am from Barranquilla. You can say, ok, I am from Barranquilla, or I live in Barranquilla. Ok, muy bien, good. I live in Cincelejo City. Excellent, ok, I live in Cincelejo. Ok, fantastic. I live in Bogotá. Good, I live in Bogotá. That's right. I live San Juan del César. I live Santa Marta. Excellent. I live Vallecuar. I live neighborhood. I live Codazzi. Ok, that's perfect. Ok, we'll stop. I live Santa Marta. Sí, entonces, ¿qué vamos traer en cuenta en esta pregunta ok, the personal information the pronunciation is important too I live in I live in Aguachica ok, another question let's see ajá, ajá, tell me this question, ok, in Spanish ok, you can tell me in Spanish me encanta mucho el inglés, bueno en general todos los lenguajes excelente ok, dos participantes más que me digan porque aparte de que está en el pensum de la universidad es importante para nosotros como profesionales estudiar más que todo la paz es del inglés excelente es espectacular para nuestra vida profesional of course ok buenos días buenos días I live in Medellín you live in Medellín? ok, wow sí oh yes decidí estudiar inglés porque siento que es indispensable ya hoy en día conocer un segundo idioma para poder aspirar tanto profesional como laboralmente a un mejor nivel de vida ok ok, ok that's a good reason ok, another question ah what do you say what is ok what is your favorite fruit what do you say is yours the participants participant number one favorite fruit my favorite fruit is watermelon watermelon that's delicious my favorite fruit is banana banana ok, banana is very popular ok that's good apple 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 is your favorite fruit I like classic music um orange orange fruit ok watermelon good ok, another question people if I ask you the verb to be ok what is ok is the verb to be ok what is your profession generic industry generic industry ok my profession is business administration business administration psychology my profession is psychology 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 good very good my profession is technologo radiología my profession is technologo agropecuario ok very good alright industrial engineering ok good another question yes your profession finish with you my profession is administración en salud ok my profession is filosofía good philosophy ok there is a great variety my profession is lunch ok my profession is embargo en contabilidad my profession is licenciación pedagógica infantil my profession my profession is auxiliar de enfermería alright good my profession is psicología psychology ok good ok profesor y tecnólogos sistemas ok but now we are going to pay attention we are going to pay attention to this question when they say what is we are talking about singular o sea cuando usamos preguntas en singular podemos usar what is pero miren que tenemos ahora they say what are ok what are your hobbies when we are talking about plural we can say what are your hobbies ok I can say my hobbies are your hobbies say plural my hobbies are so pay attention pay attention we say my hobbies are say the activities ok my hobbies are dancing ok with i and g my hobbies are dancing reading ok maybe my hobbies are riding a bicycle ok my hobbies are listening listening to music doctora que pena hay muchos micrófonos abiertos sin demasiada interferencia ok se apaga los micrófonos mientras habla la profesora por favor los micrófonos los mantienen apagados mientras está interviniendo la tutora por favor muchas gracias creo que los participantes se pueden audios no sé si puedo desactivar los audios hola Karen ya estoy en eso estoy revisando eso así que todos no te preocupes ok muy bien profe una pregunta la cuestión de la asistencia nos la han pasado ahora dentro de a las y media a las y media no se preocupe sí sí a las y media para esperar a que otros lleguen listo sí señor muchas gracias ok ok good so we were here ok and talking about the birth to be ok in singular and plural so we're going to analyze the structure ok we are going to see so when you are using the birth to be so when you are using the birth to be you are using different forms ok we can use affirmative we can say negative ok and also the interrogative forms ok in the question in the question in the question that we have in this sample they say what are your hobbies because are is talking about plural ok pero si quisiera hacerlo en singular como me quedaría me cambio me cambio is that's singular what is your hobby ok that's something that we can mention but basically we usually say in affirmative sentences the expressions that we usually consider that is true about our personal information ok so we can say I am a teacher ok I am from Barranquilla I am a student it depends on the situation that you want to express in the case that you say something negative ok something negative you simply add this particle the particle not ok like I'm not I'm not in Bogotá I am in Barranquilla ok that is very simple and when you are using the questions you simply modify the position of the bird to be ok the bird to be is going to be at the beginning at the beginning of the sentence entonces eso va a jugar mucho en las preguntas la posición del bird to be usualmente en ese tipo de preguntas comenzamos ¿verdad? en ese sentido ok can you see this this is a way to ask the questions ok maybe to introduce the questions that we have in personal information alright a typical question ok and we are talking about a famous person this is Adam Sadler ok so maybe we can ask what is his name ok and there's no problem what is what is what is ok entre menos lo separes mejor si tú ves que hay una constante y luego viene una vocal podemos juntarlos what is ok what is his name alright evitamos decirlos uno por uno como what is lo separo lo pongo junto what is what is his name ok that's good so the answer could be the same his name is his name is his name is his name is Adam Sandler that's right ok can you give me an example pronunciation can you tell me the question a volunteer what is what is his name my name is Jason Andres ok in that case I ask you what is your what is your name ok now if they ask me a second question that we have here where is where is he from ok where is Adam Sandler from ok I say where is he from he's from USA excellent he's from excellent good he's from the USA there's no problem ok so we got it where is he from now if I want to make information I want to give information about people ok entonces supongamos que estamos en el speaking y mi tutor me pregunta ok dime información de tu familia y tú dices que voy a decir no sé ok entonces puedes usar este formato es bastante fácil ok por ejemplo voy a seleccionar my brother ok brother es masculino ok entonces puedo usar este mismo formato entonces puedo decir my brother is Luis No olviden silenciar el micrófono I'm sorry ya la silencié thank you ok good entonces imaginemos que estás en el speaking y tú dices ok pero que voy a decir sobre mi familia me dicen de pronto si te ponen una pregunta ok vamos a hablar de tu familia entonces aquí es donde te vas a empezar a reciclar estas estructuras de acuerdo es como reciclarlas es como incorporar un mismo esquema para dar varias informaciones de varias personas de acuerdo entonces por eso es que el birth to be es muy importante en esta sesión entonces siempre tenemos his name is estamos hablando de my brother or my father todo lo que sea masculino puede ser my brother my father or maybe my husband ok something that you want to say so you say ok my brother is Luis or his name is Luis and he is he is from siempre voy a estar repitiendo lo mismo he is from Barranquilla and my father is from El Cesar and my brother is from Curumari so you can tell me the same information about different people ok entonces siempre vas a utilizar reciclar esta información y vas a empezar a hablar de diferentes personas ok by using the same alright good that's right y lo más importante lo que quiero que en verdad aprendan hoy siempre que vayamos a hablar de la edad usamos birth to be ok si yo voy a decir mi edad puedo decir I am ok and maybe if I'm talking about my father my brother or somebody else I also say he is when femenino she is but never say half ok that's that's important hasta allí no problem it's clear profe una pregunta yes ma'am yeah el age o sea el age se usa para para este decir una edad porque el years old es como para decir cuantos años viejos no si tiene dos opciones tu puedes decir my age is fifty o también puedes decir I am fifty o puedes decir cualquiera de las dos está bien es una buena pregunta ok thanks ok michael si michael tell us your question si adelante michael no perdón yo lo levanté por accidente disculpe ok ok entonces si yo le pregunto a michael michael how old are you me dijeron la edad que digo ok entonces igualito yo ya digo ok I am y luego inserto el número ok perfect ya queda claro decir esas tres esas tres partes de la información ok mi nombre mi origen y mi edad todo lo puede decir convert to me that's good it's clear ok yes yes no problem yes yes can we practice yes can we practice yes good volunteer yes yes ok bien si tenemos un modelo de presentación como este yo simplemente lo que voy a hacer es reemplazar los datos ok puedo usar las mismas estructuras and there's no problem with that I can say my name is y en vez si yo no me llamo Carlos but Karen I say my name is Karen and I am an English teacher or I am a student or I am a secretary or I am a philosopher or I am a technician ok you can say different ok you can say different ways depending on the information alright lo mismo pasa con lo siguiente I am 35 your soul and I am from Ibagué so you can say ok no soy no tengo 35 I am 40 or I am not from Ibagué I am from Cesar so I say I'm from I'm from that's the point in that case the same happens the verb to be with the personal information or your contact information una de las cosas que más hacemos en nuestros foros de la UNAD es agregar el contact information ¿verdad? y todo el contact information muchas veces lo compartimos en español ¿verdad? a veces vamos escribiendo rápido o quieren terminar rápido el foro o simplemente a veces no me acuerdo cómo compartir la información en inglés pero es fácil ok simplemente vas a usar las mismas las mismas estructuras como my name is y my email address is or my email yes email the same y simplemente le insertamos is my email is y lo escribes tal cual como es en tu vida cotidiana ok una pregunta para leer los números ¿cómo sería? pero uno sí del teléfono te refieres a los números del teléfono al número 3 1 4 5 5 7 4 4 5 8 exacto that's good puedes mencionar los uno por uno es lo más fácil ok y el 0 es 0 sí o también puedes decir oh Karen disculpa Karen disculpa tienes una estudiante Cristina con la mano levantada ya su la mano sí ya lo acabo de ver sí adelante Cristina si quiero profe una pregunta usted que habló acerca acerca del foro es necesario que nosotros como estudiantes en el foro escribamos las cosas en inglés ya que sería una temática que estamos trabajando que serían las clases de inglés o sería totalmente normal como lo hacemos en los demás foros sí digamos que en este en este foro inicial digamos que en este nivel que comienza en mi nivel de A1 yo tengo que hacer el intento de hacer la presentación en inglés es como la fase 1 sí de pronto si quieres de pronto discutir algunas cosas del trabajo colaborativo o hacer una pregunta externa bueno no importa pero yo tengo que procurar usar el B2B porque ya es un tema que yo sé que muchos de ustedes manejan sino que a veces nos da como miedo o muchas dudas ¿verdad? o nos da temor a escribir pero no importa porque la idea es que puedas reciclar las estructuras que ya te sabes ¿verdad? y la información personal es la misma que tienes en español entonces no hay que traducir de pronto nombres propios si voy a hablar de Barranquilla Barranquilla si mi email es carlos.arenas yo utilizo carlos.arenas no problem ¿ok? por eso es que quiero que hagan el intento cuando estemos digamos que en un foro más adelante ya saben cómo hacerlo ¿de acuerdo? bien entonces ¿quién me dice cómo decimos las arrobas si yo necesito pronunciar la arroba? no puedo decir arroba at at good excellent bien ya aprendimos lo nuevo hoy at igualito así sencillito miren qué sencillo es at y punto dot dot d o t muy bien yo quería hacer una los números se dicen uno a uno ok pero se dicen en un grupo de tres tres dos y dos tres tres uno cuatro cinco cinco siete cuatro cuatro cinco ocho es opcional sí a veces es opcional digamos que no es una camisa de fuerza muchas veces también depende también las necesidades de la persona ¿verdad? que sea lo más fácil o también qué tan largo sea el número sí there's no problem with that ok that's good bien entonces ya saben cómo decimos la edad usando where to be don't forget it ok good ahora la pregunta para la edad a veces me confunde con how are you ok si me preguntan how old how old ajá very good aquí vamos a ver si puedo anotarlo aquí voy a hacer como un un texto sí voy a ponerlo aquí a veces una de las cosas que más nos da duro es esto porque dicen ay aquí se parece mucho how old are you y a veces me están preguntando how are you y yo no distingo ¿verdad? entonces hay una inflexión aquí how old how old how are how are how old how are how old are you how are you those are questions that are similar but different ok so if I ask you how old are you what do you say siempre acuérdate si es en primera persona si estás hablando de ti you say how old are you I am 34 years old ok that's very easy no problem so if I say how are you what do you say no me digan fine ya eso está pasado de moda díganme otro ¿qué más puedo decir si me dicen how are you I am good excellent I am good very well I am very well ok I am doing well I am doing well that's fantastic ajá very good good as always I am good as always that's very positive ajá ok excellent muy bien esa es otra cosa que también podemos hacerlo siempre jugar con ya lo que sabemos no quedarnos solamente con el mismo la misma respuesta ¿verdad? that's good ok no problem profe Karen disculpan yes para ver si hacemos un paréntesis de unos dos minutos a darles tiempo a que hagan registro de de asistencia sí ya les voy a hacer entonces llegar a la asistencia y también les voy a dar una información que me acaba de llegar de parte de nuestro líder sonal Roger Redondo con respecto a unas 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 tutorías que se les va a brindar a los estudiantes para que refuercen los temas que tienen que ver precisamente con la parte oral para que el día que les corresponda la parte de la entrevista con su tutor vayan a hacer un excelente papel inicialmente voy a enviarles la asistencia a este BeLearning entonces se los voy a hacer llegar ya mismo inmediatamente se disponen a a colocar sus datos en la asistencia de BeLearning para posteriormente colocarles sus los puntos pero ya al final de todo entonces acabo de enviar ya confirme por favor si ya recibió el enlace y se dispone a llenarlo por favor acabo de colocarlo esa es la asistencia al BeLearning de hoy somos en estos momentos 292 estudiantes que están ya están conectados a este BeLearning y bien entonces empiecen a llenar y ahora ya mismo les voy a hacer llegar el otro enlace es un Wix para que ustedes refuercen aquellos aspectos que tienen que ver con la parte de la tarea 4 y la tarea 5 de inglés entonces para que por favor estén pendientes ya les voy a enviar el enlace voy a ver si puedo compartir no voy a compartir pantallas con ustedes pero simplemente ustedes tendrán que explorar acabo de enviar enlace por aquí Nata creo que dice Nata mandó donde enviaron el enlace el enlace lo acabo de enviar por acá por el chat del grupo en estos momentos por el por el BeLearning por Zoom en el chat de Zoom ok perfecto entonces les iba comentando que también hay otro elemento extra para que ustedes refuercen la tarea 4 y la tarea 5 son dos dos diferentes fechas para que ustedes reciban asesoría en cuanto a el uso de de la de Wix y también para que ustedes refuercen la parte oral y puedan trabajar con una tutora la tutora encargada es la tutora Sandra Manchola son para ambas para ambas para ambos talleres o ambas tutorías asesorías las fechas son las siguientes el 18 de marzo y el 6 de abril es una para la el apoyo a la tarea número 4 18 de marzo y 6 de abril a las 5 de la tarde y para el apoyo al desarrollo de la tarea 5 el 15 de abril y el 23 de abril dos fechas a las 5 de la tarde también todas a las 5 de la tarde doctor que pena si esta es la tercera sesión o es la primera esta es la primera sesión esta es nuestra primera sesión del B-Learning y de lo que estoy hablando es un Wix que ustedes van en el cual ustedes pueden participar y recibir digamos asesoría con respecto a la tarea número 4 y a la tarea número 5 les voy a enviar el enlace en ese enlace aparece en el enlace aparecen las fechas y ustedes se meten exploran y el día que les corresponda usted simplemente hace clic en el espacio para tal fin y puede ingresar a la hora que ya les comenté anteriormente que es a las 5 de la tarde y las fechas también aparecen ahí incluidas disculpe disculpe el nombre de la tutora es el que está en el foro cierto en la plataforma Karen Villalba Karen Villalba es la tutora que se encuentra en estos momentos haciendo el B-Learning ahora en este momento ok muchas gracias y acabo de enviar ok gracias acabo de enviar la asistencia a este B-Learning y ya deben estar llenando ese dato ahora les voy a enviar un enlace este enlace para asesorías a través de Wix con la profesora Sandra Manchola que son unas fechas específicas ustedes explorarán ese enlace ahí aparecen las fechas en que se van a llevar a cabo dichas asesorías entonces ya se lo envío para que lo tengan allí este es el enlace de Wix voy a copiarlo para que sepan ahí y de paso les coloco las fechas este es como que el espacio para entonces voy a colocarlo acá acabo de pegar ya acabo de enviar el enlace de Wix las fechas ya se las voy a colocar ahí también si por favor en curso para llenar la asistencia dice Invil inglés 0 o Invil inglés A1 a qué inglés perteneces tú colocas si eres de A1 o inglés 0 lo colocas allí ¿y a cuál pertenezco? el grupo el grupo colaborativo donde tú envías tus aportes listo vale muchas gracias Roger me permite un momentico adelante resulta que estos B-Learning son para los de las zonas si hay alguien que es de Medellín si hay alguien que es de Bogotá y no le permite llenar bien el registro por favor tome la evidencia y le envía un correo a su tutor personalmente ¿sí? porque como se decidió que fuera por zonas entonces la invitación se hizo a muchas personas entonces para que no pierdan esos puntos por la asistencia de hoy tomen un pantallazo donde aparezca su nombre en el chat o algo aproveche ese momento y le envía un correo a su respectivo tutor para que le tomemos el punto ¿sí? Bueno gracias profe qué pena aprovechando lo que usted está diciendo eso lo puede hacer uno en cualquier curso porque es que ayer yo me perdí el de cibercultura que era a las 4 pero logré entrar a uno de las 6 y me tocó retirarme por lo mismo porque comunícate con tu comunícate con tu director de grupo en cuanto a la materia que estás viendo y él te dará información más específica oíste profe buenos días buenos días el nombre de la tutora que se va a colocar es de la tutora del curso de acá del campus virtual o la tutora que está dictando este ¿qué te está pidiendo allí? ¿qué información te pide? nombre de la tutora pero de la tutora no tiene que ser de la tutora en estos momentos Karen Villalba ok ok porque es quien está dando la sesión es ella quien está dando la sesión entonces en la asistencia colocan que la tutora fue Karen Villalba muy buenos días profe una consulta yo que estoy haciendo una maestría veo que en donde piden la información del programa no está esa administración tecnólogo ¿qué debo hacer? de las asesorías aló profe me escucha bueno vamos a hacer perdón vamos a hacer un orden de 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 preguntas entonces vamos un poquito por parte disculpame antes de que continúen para todos los asistentes en esta sala de Zoom si en algún momento se cae su conexión y no pueden reingresar a esta sala por favor sigan la transmisión en el enlace de YouTube que les estoy dejando aquí en el chat ¿bien? gracias profe por la aclaración gracias profe listo bueno entonces personas por favor a todo el estudiante que le aparezca alguna inconsistencia y no pueden llenar la asistencia tome un pantallazo y le envía correo a su tutor en el curso para que no los envía a nosotros y entonces luego nosotros hacemos lo de la asignación de puntos listo que de pronto es de Medellín y que de pronto es de Bogotá pero yo no soy zona Caribe tome el pantallazo escriba un link perdón tome el pantallazo y envíelo a un correo si desea me lo puede enviar a mí no hay problema mi correo es ingrid.status nat.edu bueno vamos perfecto ingrid vamos entonces detenemos las preguntas por un momento más adelante habrá otro espacio para ese menester y sigamos entonces con la presentación de la tutora Karen Villalba por favor muchas gracias seguimos apaguen sus micrófonos por favor si no van a un segundito un segundito como no puedo hacer la asistencia ya me cambié para el computador pero envíelo otra vez para que quede adelante porque no me están en el equipo tan amable necesitas que la inscripción de asistencia ah bueno ya te mando el registro de asistencia nuevamente está pendiente el de asistencia ya te lo mando ya lo voy a mandar este es asistencia Villalba ok listo bueno muchachos podemos comenzar ya gracias a ti Karen ya creo que podemos comenzar las asesorías si precisamente las asesorías a través de Wix también las voy a volver a reenviar aquí está el enlace de las asesorías en las fechas ahí aparecen las fechas dentro de ese enlace así que si tienen alguna duda me pueden llamar contactar a través de de Skype de hecho a los que son mis estudiantes que les envié la información ahí acabo de enviar también el enlace de Wix y aparecen las fechas allí son los Wix son una especie de asesorías que van a recibir a ustedes ok gracias Karen puedes continuar muchas gracias de acuerdo ok muy bien perfect so we were talking about giving personal information and now we are going to learn how to give information about our family ok let's suppose that maybe in the speaking we are going to have this special situation they say ok can you give information maybe about your mother your father or maybe your sister or your brother or your husband or your children so you can select so you can select the member of the family that you are going to prepare and you are going to select one structure ok si te cuesta trabajo organizar información de tu familia tú puedes seguirte con una estructura y empezar a cambiar la información de acuerdo so I'm going to select my grandmother ok I can see that this is my grandmother and I want to mention information about her ok so I'm going to use she is because that is the way that we can express something or information about a girl or about a woman ok so we usually say she is and I can use the definition ok she is my grandmother and in possessive in possessive we say her name is ok for girls her name is Fanny ok this is an example and then I start saying she is again she is I'm going to put it here below so you can see she is my grandmother her name is Fanny and then you she is she is and she is you give the most important permission by using she is all the time good so we say that she is from Cartagena again she is 70 years old ok and she is beautiful maybe it's a possible situation ok alright or maybe her profession ok she is a journalist so I have information about my family member in the same way that I'm giving mine ok I just have to repeat the structure ok so you don't miss a thing that's fine ok that's the point we say she is no problem and then we say the information the same happens ok I'm going to the same happens when I'm giving information about my grandfather ok so what do you say of course the same but this time he is the one that I'm going to use for boys entonces en masculino tenemos esta versión he is ok he is my grandfather and then the possessive en masculino tenemos his pero ahorita teníamos her ok but this is his alright and then I start the structure ok he is he is he is ok they say he is wrong profe buenos días disculpe buenos días profe mire yo no escucho nada si se escucha yo estoy escuchando claramente posiblemente tienes problemas con el internet está de pronto está muy muy débil la señal donde te encuentras me escucha a mí esperemos que siga la profesora más adelante puedes escuchar la grabación muchas gracias si en el caso exacto que me escuchen también no se preocupen pueden escuchar la grabación si en algún momento se le paramos gracias gracias por manifestar la dificultad that's ok good perfect ok now I can say the age alright maybe I can say he is 88 years old right and then I can say he is a farmer maybe the profession right there's no problem the same happens with the rest of the information that I have about my family alright entonces a veces simplemente es cuestión de modificar los datos ¿verdad? para todos los miembros de mi familia si me toca hablar de ellos en algún momento dentro del curso ya sea en el speaking o en un blog o en cualquier actividad que estemos haciendo simplemente vas a manejar las estructuras ¿verdad? y vas modificando la información pero las estructuras se mantienen esa es la invitación que les hago para que no se sientan como frustrados a veces o pronto nos sentimos como sobrecargados como que ¿cómo voy a hacer eso? o ¿cómo voy a decir esa información? es cuestión de pronto de organizar las estructuras practicar el libreto y yo voy a ir mecanizando ¿verdad? las personas vamos mecanizando siempre las informaciones para empezar a dar lo que necesito lo que me pida ¿de acuerdo? ok so ¿estás listo para jugar un juego? ¿sí? no problema ¿sí? no problema ok good alright let's start ok good sorry I chose the wrong one now we're going to play anagrams ok family anagrams remember that anagrams in anagrams you have to organize the word ok we are going to organize the word to see what is the vocabulary that they are giving me ok what do you think about this one it's an anagram ok it's disorganized so you're going to help me ok let's scramble this word brother 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 r b r o d h h a s Perfecto Ok, el segundo anagram Ojo con esta, R No se nos olvide A veces la R se nos olvida, pero es R Muy bien R F F A M I M Y Y Y Y Y Y H H Grandfather A No A No, no, no What's the first letter? The first letter? H H J D D R R R A-I-R-N-D-F-H-F-H-T-H-E-R Very easy. Ok, No problem. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. It's a family member. Dagger. 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 Okay. 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 Fantastic. Okay. 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 So, yeah, we have a family members and different family members in the family tree. Okay. Okay. You can use different ones to express the personal information. Okay. And remember that you can use she is, she's from, or maybe he is or he's from. Okay. No. Okay. 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 Sí, así no se dan cuenta que está abierto. Gracias. Good. That's fine. Good. So remember that when you are talking about your family, you can use this structure, okay? You can say, this is. Maybe when you are presenting or introducing. No está silenciado. Hay mucha interferencia. Porque mi Dios no me gusta. Mira, esta es la muestra. Sáquenlo. ¿No se puede sacar? Voy a ver si no se puede sacar. No, sino que hay alguien que tiene el micrófono prendido y está hablando algún poco. Misael Ortega, Misael Ortega, por favor, apagar su micrófono. Por favor, siguiente. Misael Ortega, gracias. Apague el micrófono, gracias. Ok. No, I need a volunteer. I need a volunteer. ¿Algo voluntario? Yes, a volunteer. Joani Redondo, apaga el micrófono, por favor. Muchas gracias. Ok. A volunteer, please. A volunteer. ¿Cuál es tu consejo? Yo, Miss. Ok. Ok, good. Ok, perfecto. Alright. Vamos a hacer el ejercicio. Ok. Vamos a presentarnos a un miembro de tu familia. ¿De acuerdo? Quiero que utilices la misma estructura y solamente cambios la información correspondiente. ¿De acuerdo? Ok. Disculpe, profesora, ¿puedes repetir? Sí, vamos a hacer un ejercicio de cómo presentar a un miembro de la familia. Ok. This is my sister. Her name is Lesbia, and she is a student. Good. She is 16 years old, and she is from Santa Marta. Excellent. That's good. That's perfect. That was an excellent example. Profesor, disculpe, que se escucha otra voz. Así que pena, pues sabemos que el inglés es bastante complicado para muchos, y dinero de la intervención nos está dificultando el entendimiento. De pronto, lo que sienten de fondo es el ruido de los que tienen abierto el micrófono. Y alguien, además de la compañera, está hablando. Esto se escucha como... Vamos a escuchar nuevamente a nuestra compañera que estaba presentando a un miembro de la familia. ¿De acuerdo? La idea es que podamos usar esta misma estructura y solamente le cambiamos la información. Es decir, el nombre, la profesión, la edad y el lugar. Vamos a escuchar nuevamente a nuestra compañera. Thank you. Okay. This is my sister. Her name is Lesbia. And she is an... And she is an... A student. She is 16 years old, and she is from Santa Marta. Very good. That's excellent. Okay. I need another volunteer. Vamos a escuchar a otro voluntario que quiera presentar a un miembro de la familia. Puede ser sister, puede ser mother, o puede ser brother. No, quiero participar. Dennis. ¿Quién dice? Okay, go ahead. Good. This is my sister. Hear name. Hear name. Pero como no dijo, ¡ay, los compré! Sí, los compré. Por favor, el caballero que está hablando, que compró unas cosas, no sé, por favor, si puede apagar el micrófono. Le agradezco. Muy amable. Si no sabe utilizar el sistema, por favor, apague el micrófono. Pero es que ni oyen. Parece que no están escuchando. Sí, no, pero ya escuchó parece porque ya apagó el micrófono. Muchas gracias. Muy amable. Que compré los hilos y que cierre el micrófono. Okay, sigamos entonces, por favor. Okay. Yeah, listen to your partner. Yes, yes, darling. Continue. This is my sister. Her name is Sharon, and she is an student. She is 20 yard house, and she is from Riwacha. Okay. ¿Cómo traducimos 20? Ajá. ¿Cómo quedaría? She is? 20. 20. 20. 20 yard house. And she's from Riwacha. Okay. That's excellent. Okay. Yes. This is my sister. Her name is Joanie. And she is a North. She is 21. All, and she is from Riwacha. Very good. That's perfect. Okay. Hay una persona que levantó la mano. Okay. Dos participantes. Sí. Adelante. Sí. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Para participar. Okay. Participation. Sí. Okay. Go ahead. Go ahead. Who are you? Go ahead. And she's from Cartagena. Okay. that's good thank you ok bien escuchemos un participante más para seguir avanzando que se nos va el tiempo y se les va a todos believe me yes sir yes yes ma'am continue my brother sarenay jose miguel en estudios contaduría si ¿me es Diego? si se fue la voz ok si vamos a hablar de brother entonces cambiamos her por his ¿de acuerdo? no olvidemos esa parte ok y vamos a anotarlo aquí entonces recordemos que podemos decir his ok en el caso que hablemos de masculinidad ok ok that's good i'm going to delete this ok díganlo siento la última parte de la presentación está relacionada con characteristics o lo que llamamos en gramática adjectives ok usualmente cuando nos toca presentarnos o hablar de la familia también nos toca caracterizar ¿verdad? a las personas o a los objetos o a los lugares esta parte esta parte es bastante útil al momento de hacer párrafos y de dar o expandir la información que estamos dando sobre la familia o sobre cualquier elemento del que estemos hablando ya sea en el foro o ya sea en una presentación oral ¿sí? los adjectives o las de characteristics son bastante populares y muy conocidos y son fáciles de aprender porque vienen por categorías ok podemos hablar de tamaño muchos de nosotros conocemos por ejemplo de pizza que vienen en small en large o en medium o podemos ver la parte de los colores los colores son también adjectives también nosotros conocemos mucho ese vocabulario siempre lo trabajamos desde que estamos en primaria es fácil aprender algunos colores que corresponden a adjectives como red black yellow etc ok and also there are characteristics about the personality ok you can say that somebody is happy maybe you can say that somebody is responsible y muchas de esas palabras se parecen a spanish ok so we're going to have a look at them alright so let's play a game alright let's see ok we are going to see entonces cuando usamos las características que usualmente hablamos de diferentes aspectos or adjectives features that the person or the animal or the place have we also compare them ok una de las lecciones de nuestro curso es también comparar ya una vez que reconocemos la característica a veces queremos es comparar un objeto con el otro una persona con la otra de acuerdo entonces vamos a mirar en este caso lo típico verdad when they talk about my house sobre todo ahora en el writing que están trabajando como describir un poquito la casa my house is big my house is small pero al momento que yo necesite compararla con otro lugar o con la casa de mi amigo o la casa de otra persona siempre voy a utilizar el birth to be para insertar verdad como para anunciar mi adjetivo my house is y una vez que yo inserto mi adjetivo siempre voy a estar utilizando este elemento que es done ok done significa significa que yo estoy comprando con otra cosa ok siempre voy a repetir esto my house is done bla 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 so we are going to analyze in this case bien ok we have my house is big hay donde surgen dudas a veces verdad tú dices ok será que me sirve bigger more big or a big ok bien en este caso siempre que aparezca done esa es mi clave esa es mi keyword yo siempre voy a estar pendiente de cuál es la palabra clave para yo tomar una decisión si tengo a, b o c ok entonces mi keyword que en este caso es done siempre me va a pedir ok siempre me va a pedir que si tengo un adjetivo venga en formato de comparatif ok el formato de comparatif nunca va a ir aquí simple porque aquí solamente me aparece el adjetivo el adjetivo solo que es big pero en el formato de comparativo tengo dos opciones yo puedo agregarle a un adjetivo cortico es decir que tenga una sílaba o tal vez dos sílabas un adjetivo cortico como big si se dan cuenta esta es una sola sílaba esos adjetivos cortos siempre van a necesitar er le voy a agregar er al final pero si tengo un adjetivo de pronto que tiene más sílabas como important o como beautiful o como interesting es decir un adjetivo que tenga más sílabas que sea más largo yo le voy a anteponer more entonces ¿cómo yo voy a descartar si necesito hacer los comparativos? ¿verdad? ¿cómo yo voy a descartar en este caso? yo descarto simplemente analizando cuál es el adjetivo que me dieron me dieron el adjetivo big ok yo reconozco eso como en McDonald's que te venden una Big Mac ese es el adjetivo que tengo si yo observo que big tiene una sola sílaba inmediatamente ok yo voy a escoger bigger ok ¿y qué más voy a descartar? no voy a usar a big porque tengo Dan y Dan me va a pedir que mi adjetivo esté en formato comparativo ok that's why my house is bigger than yours ahora vamos a mirar ok un comparativo bastante popular beautiful con ese adjective ok beautiful ¿qué le decía de beautiful? beautiful ¿ustedes sienten que es como un adjetivo largo o corto? largo exacto tengo beautiful ok tiene tres sílabas esos son adjetivos long long adjectives ok bien ¿qué otra pista tengo en la oración? Dan Dan ok muy bien si aparece Dan descarto esta aparece beautiful solo no imposible ok bien ok y si es largo ¿qué antepongo? voy a anteponerle more ok es decir a los adjetivos largos nunca le voy a agregar 80 never ok this flower is more beautiful than that one ok good ok Harry Potter están comparando este libro con uno de Harry Potter ok quiero decir cuál de los dos es más interesante ajá ¿qué va a pasar? ¿qué es lo primero que analizo? ¿me aparece Dan o no? ¿aparece allí? yes this book is ajá Dan ok aparece Dan Dan ¿qué me dice enseguida? ¿cuál voy a quitar? ajá descarto la C ¿cuál es la C ¿cuál es la C? si le aparece Dan more interesting descarto more interesting no o descarto no o descarto no es la respuesta la C hasta la C porque es largo chiquita la C tengo interesting ajá interesting es largo entonces tengo que anteponerle more yes that's right ok perfect ahora tenemos un adjetivo ¿verdad? un adjetivo que es el más popular creo que es uno de los primeros que siempre aprendemos que es good good es un adjetivo irregular bueno bueno entonces él tiene su formato él tiene su formato él nunca nunca podemos transformar good con er nunca lo podemos hacer porque él tiene una versión diferente en comparative entonces yo observo primero la oración siempre me cercioro de que aparezca done de que yo esté hablando de comparative they say a holiday by the sea is ok done a holiday in the mountains so in that case I can say alright good tiene una sola sílaba y es irregular entonces si es una sola sílaba jamás puedo usar more ok more es solamente para los long adjectives ok la excellent sir ok pronunciación better 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 exacto esa ere va a subir esa ere en la lengua se queda en el paladar better 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 more sophisticated better 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 a holiday you see is better than a holiday in the mountains ok coffee is better than tea or chocolate is better than I don't I don't know chocolate okay that's good Colombia is better than United States really yes yes Colombia is a person is alegría yes Colombia is better than Perú Colombia is better than any other country I understand ok intentemos con otro en el que usemos better salsa is better than no vallenato is better salsa ok ok yes I live by par city oh my god yes for you is better definitely ok ok English is better than than Japanese Japanese si porque en Japanese te toca aprender otro alfabeto es terrible ajá ok English is better than Japanese ajá ok ajá una marca una marca ok Pepsi and Coca-Cola Pepsi is better than Coca-Cola or Coke is better than Pepsi no no Coke is better than Pepsi I don't like Coca-Cola perdón I don't like Pepsi Pepsi ok dogs are better than cats or cats are better than dogs what do you think what dogs are better than cats or are better than dogs yes dogs dogs Adidas okay he depends that's right Adidas is better than Puma what do you think well I don't know Adidas is better than Puma okay maybe maybe I don't know I don't know I have worn Puma in the past it was a good idea that time okay perfect I prefer Adolflex it's Colombian guys that's good perfect is Zoom better than Google Meet what do you think do you prefer Zoom Zoom is better than Google Meet Google Meet Google Meet is better no Zoom is better Zoom is better okay that's excellent now pay attention lo que hablábamos ahorita okay we compare dogs and cats okay pero esta vez sobre qué tan sociable okay qué tan sociables son okay what do you think can we say A B or C A A lo descarto o es la respuesta what do you think D es es la respuesta ahí quedaría como como respuesta ajá ajá friendly friendly ajá se ve como largo ese adjetivo ¿no? ¿qué piensan ustedes? ajá tiene dos sílabas ajá 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 pues sí es largo more friendly sí porque son cortos son como una sílaba ¿verdad? una sílaba sí sí como big como hot ajá ok entonces si es largo decimos more ok good more friendly more friendly than cats friendlier than friendlier 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 than yes friendlier than friendly it has two syllables so you have to say friendlier 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 yes I already checked it I got the doubts as well so I checked it already maybe it's an informal way maybe maybe friendly friendlier friendlier informal yeah friendlier it's the best one it's formally ok ok oh you see we are comparing a coke and a beer it is strange but often a coke is ok expensive is about money el más more expensive a a ok yes the long a coke is more expensive than a beer I don't know ok more expensive ok alright well ok the adjective that we have here that is bad ok también es un adjetivo muy popular se refiere a una referencia de algo negativo algo malo verdad y bad también es irregular ok por eso nosotros vamos a encontrar este tipo de estructuras cuando tenemos uno irregular ok la versión del comparative y del superlative cuando ya estemos dando esa parte siempre va a utilizarse con worse entonces yo inmediatamente si veo good o veo bad siempre descarto la versión con ir porque ellos tienen su versión irregular ok entonces aquí en este caso tendríamos worse that's right worse than ese es uno que debemos como aprender ok ahora si me hablan del tamaño ok que ciudad creen ustedes que sea más grande tal vez london ajá they are comparing london and madrid london is larger larger yes larger larger ok and what about valladupar en barranquilla valladupar is larger than or barranquilla is larger than barranquilla is larger larger than barranquilla is larger than larger than yes exactly ok good so the same happens here great ya casi terminamos ok good ok healthy es un adjetivo para expresar lo que es saludable ok o bueno para comer para mí ok that's healthy ajá sí here that's be ok sí recordemos que si termina con y la y se va a alterar ok eso es algo que podemos analizar de acuerdo entonces si tenemos happy nuestro adjetivo es happy yo voy a elegir esa opción que me permita alterar la y de acuerdo heavier happier exactly that's good all right in the same way we can think about it healthy también termina en y en este caso that's right we can say that vegetables are healthier than sweets and to finish ah football versus tennis which one is more popular what do you think yeah football is is more popular more popular than tennis it's more popular okay that's true okay popular okay no problem that was really good okay that's perfect okay people so this is what we have when we talk about different adjectives okay that is the idea cuando estemos hablando de la familia o sea volvemos al tema por ejemplo si estamos hablando de una persona en particular okay me lo voy a devolver si digamos que en esta presentación verdad en esta presentación eh ya yo empecé a dar información de my sister por un ejemplo entonces ah si me piden insertar algo de comparatif para cumplir con la rúbrica o para expandir mi presentación eh puedes utilizar simplemente okay el ver to be otra vez insertamos eh las características okay entonces supongamos que quiero decir intelligent y verifico enseguida que es lo que voy a verificar siempre entonces en los comparatifs si tengo un adjetivo corto o uno largo entonces tenemos intelligent o sea ok ese es uno largo entonces le voy a poner more more si es more intelligent y lo que siempre se repite nunca lo puedo olvidar than bien entonces she's more intelligent than me por ejemplo that is one example okay entonces ese es el caso que te pidan insertar comparatives ¿de acuerdo? hasta allí alguna pregunta nota aclaratoria para para todos cuando la profesora había comentado eh cats are friendlier or more friendly than dogs está correcto o sea de hecho se puede utilizar de esa forma pero también se puede utilizar cats are friendlier una buena interpretación que tiene alguien alguien está hablando allí puede apagar el micrófono la persona que tiene que ir a la corte según procesos la corte constitucional ok entonces la cuando usted dice cuando usted dice cats are friendly are more friendly than dogs está correcto pero también se puede decir cats are more friend are friendlier than dogs también está correcto ambas son aceptadas muchas gracias ok muy bien bueno jóvenes esas eran las cosas que queríamos refrescar recordar y practicar en este B-learning espero que pues algunas de sus dudas hayan sido resueltas y bueno me alegro mucho escuchar sus voces ver como participaron o pues ahora abrir el espacio porque ya son las nueve y media abrir el espacio para que si tienen alguna duda con respecto al link de inscripción de la asistencia pues nuestros compañeros Rory e Ingrid nos van a estar ayudando en el chat o si alguien tiene alguna duda específica la puede compartir en este momento Karen que tiene que ver con con la encuesta de satisfacción a este B-learning que se acaba de hacer entonces ya les voy a entregar el enlace de satisfacción del B-learning así que por favor los que van a salir por alguna razón por favor llenen esta información ya la acabo de enviar encuesta de satisfacción al B-learning si Carmen tienes alguna pregunta y luego seguimos con el Ciro y luego creo que hay otra persona si Carmen adelante gracias PTSD ok 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 bueno les voy a compartir el link de World War porque hay muchos juegos que yo sé que les van a gustar así que para que se lo lleven y lo compartan gustos favoritos aquí también envío el enlace del Wix para las asesorías con la profesora Sandra Manchola ahí aparecen las fechas para que ustedes puedan ingresar y puedan reforzar esas, las tareas 4 y las tareas 5 Sí, de acuerdo Buen día Sí, adelante Qué pena, doctora, tengo una pequeña pregunta no con respecto a la temática trabajada del día de hoy, muchas gracias por su apoyo, fue muy interesante la actividad que realizamos pero no sé si este espacio me sirva también como para salir de una pequeña duda con respecto a los bilirnos por ejemplo, yo el fin de semana pasado, el sábado estuve en uno de la zona sur, centro sur pues sucedió lo mismo con algunos compañeros que ingresaron a este que no tenía la forma de registrarme porque no era mi zona soy de la zona caribe pero me pidieron enviar mis datos al correo pues eso lo hice ahora me llegó la invitación de este bilirnos asistí durante toda la sesión pero ahora a las 10 hay otro bilirnos pero no me especifican zonas la tutora Fabiola tiene un grupo en Skype que es donde nos comparte todo este tipo de información le pregunté acerca de ese bilirnos que hay a las 10 de la mañana con respecto a qué zonas debían asistir si debemos asistir todos si la asistencia cuenta normal por ejemplo si yo salgo de este de esta sesión y entro a la sesión de las 10 cuenta como una asistencia más o se van a trabajar los mismos temas o sea con respecto a eso quisiera tener como un poquito más de información porque la por ejemplo temas que trabajamos aquí muchos de los temas se trabajaron el sábado pasado en la en la zona centro sur yo quisiera saber qué diferencia hay entre el bilirnos que estamos viendo ahora con el que se va a realizar a las 10 de la mañana bueno trataré de responderle un poco Karen no sé bueno con respecto a los bilirnos precisamente los bilirnos se están estableciendo por zonas usted simplemente debe inscribirse en el bilirnos que corresponde a su zona no sé de qué la invitación que le hicieron para las 10 de la mañana no realmente no sé a qué zona representa digamos la dificultad principal la dificultad principal es que a veces por ahorrar el tiempo o digamos que yo también tengo mi grupo de Skype con mis estudiantes de a uno los que yo tengo cargados yo ahí les comparto a todos en general y tengo muchos que no son de mi zona por eso es que a veces se puede filtrar información que no es para mí ¿verdad? yo como estudiante debo estar simplemente pendiente de ahora en adelante que el bilirnos sea si yo soy zona caribe que mi bilirnos al que yo voy a entrar sea de zona caribe es lo único que debo estar pendiente ¿de acuerdo? y los demás pues son informaciones que le corresponden a otros estudiantes que están en otras zonas ¿de acuerdo? pero si estoy tratando de especificar sí perfecto muchísimas gracias esa era como la duda que tenía desde el fin de semana pasado porque ya cuando faltaban aproximadamente 20 minutos es que dicen no los que no están es porque no deben estar aquí deben estar y yo dije bueno sí sí entonces le agradezco mucho tutora ok la tutora pero ya puedo intervenir solo cortico para la inquietud de la estudiante en la próxima invitación se les va a aclarar nuestra invitación si el bilirnos es de zona caribe ok entonces no se preocupen cuando llegue la invitación de parte de nosotros ahí va a decir bilirnos zona caribe y cuando lo vean entonces ya se van a dar cuenta si pueden o no pueden asistir entonces ¿cuáles son zonas caribe? todos los que están acá del lado de la costa Corozal Curumani Guajira Cartagena Puerto Colombia Valledupar Valledupar es correcto entonces no se preocupen en la invitación porque vamos a tener una segunda sesión ahí vamos a especificar que sea de zona caribe bueno muchísimas gracias otra cosita alguien me está pidiendo aquí los enlaces de los bilirnos del bilirning me imagino que debe ser lo que yo hace un momentico envié es decir le envié el enlace de de asistencia ya lo envié el enlace el enlace también de la WIC de los WIC que se van a realizar de las tareas 4 y 5 a mí no me aparece está dentro de está dentro del chat voy a enviar nuevamente encuesta de satisfacción otra vez y el enlace de asesoría la encuesta de satisfacción es lo que se llena al final cómo se sintieron durante este bilirning así que lo voy a reenviar ¿oyeron? pero puede verificar que lo está enviando a todos o de pronto le está enviando de pronto a alguien en particular porque es que no llegan los niños sí ya ya los voy a reenviar ya estoy aquí reenviando a todos a todos y ahora sí están a los compañeros no utilicemos el chat para que no se nos pierdan los enlaces sí exactamente aquí envío nuevamente está para todos el enlace de WIC de la asesoría WIC y ahí aparecen fechas y también el enlace de la encuesta de satisfacción ahora sí llegaron los de la perfecto exactamente bueno ya pueden Roger faltan de satisfacción porfa envíalo ya lo acabo de enviar ya lo acabo de enviar ya acabo de enviar de satisfacción sí lo que pasa es que sí a mí me llegó la invitación de que era el chat de zona caribe pero estaba rectificando si estoy no estoy equivocado solo que mi el libro de apuntes por decir así tenía notado otro tutor entonces pues entre estos tutores no me aparecía eh el primer otro tutor para lo de la asistencia entonces estoy restando si estaba equivocado en la hora de anotar el tutor esta es la asistencia de inglés esta es la asistencia de inglés acabo de enviarla de este de este que acabas de asistir te colocas allí eh este y también aquí acabo de enviar la la encuesta de satisfacción si quieres te vuelvo a enviar la encuesta la el enlace de lo que me refiero es que eh me aparece en figura otro tutor que no apareció hoy aquí ah no no importa no importa no importa igual y vale los mismos puntos a la hora de la nota exactamente tú vas a obtener tus puntos por eso debe llenar el enlace debes debes haber llenado el enlace de asistencia la encuesta de satisfacción del B-Learning y ahora que te acabo de enviar también el enlace de Wix para las asesorías eso es de manera independiente la encuesta que envió es no válida eh no la encuesta es para que tú des tu punto de vista cómo te sentiste si te sentiste no que sale no abre no abre lo que le quiero decir no abre espérate un momento están escribiendo varios en el chat que tampoco vamos a ver qué sucede vamos vamos a ver buenos días buenos días profe será que yo puedo sentarme ahora porque ahorita me toca ir a trabajar no no hay problema bueno a mí sí me está funcionando a mí sí me abre sí exactamente aquí está encuesta de esa tienda B-Learning zonal B-Learning zonal veces no abre en Mozilla intenten con Chrome o navegador a mí sí me abre en Chrome o verifica que lo haya copiado correctamente exactamente no me respondió lo que le pregunté que me toca ya trabajar ahora que si me puedo sentar sí ya claro claro no hay problema ya terminamos sí ya se registraron el problema la asistencia ya tienes todos los enlaces sí no me aparece en la zona a la que yo pertenezco tú eres de la zona caribe sí señor yo pertenezco yo pertenezco al ciudad de Curumani pero no aparece allí en este caso ¿cómo haría el estudiante? aparece el de Aguachica me coloco el de Aguachica bueno si no tienes otra opción supongo que puedes llenarlo y guardas y guardas y guardas el pantallazo y se lo envías exactamente a tu tutor de campus el que tienes cargado en campus sí porque estoy viendo que no aparece no aparece aparece imagino el más cercano debe ser Valledupar o sea porque Aguachica así puedes colocar Aguachica ah ok perfecto gracias ok perfecto vale bueno yo creo que no es más nada Karen ¿cierto? así sí ya sí eh eh clase de satisfacción por si alguien lo estaba pidiendo ahorita sí muchísimas gracias muy amables tutores ok gracias por participar sí ¿alguien le falta el enlace de asistencia? Roger para compartirlo otra vez creo que perfecto ya lo voy a compartir otra vez voy a compartir el enlace de asistencia tutores el de asistencia el de satisfacción y el enlace que nos envió para unirnos a la página sí ya los voy los tres otra vez por favor los tres otra vez yo solo los tres nada más sí los tres ya te lo voy a mandar no te preocupes allí allí veo que hay una una de nuestras estudiantes que está hablando ya quiere hablar inglés también de corta edad le está hablando doctor traduzca por favor lo que dijo la compañera sí y dime eres nuevo por aquí niño no soy no no soy nuevo en serio no te había visto antes en el reino muchas gracias tutores me retiro bendiciones gracias por tu asistencia ok muchas gracias a todos deseo un feliz fin de semana disculpe para poner la asistencia en el chat está el enlace sí en el chat está el enlace ¿ya lo viste? profe lo que pasa es que estoy desde el teléfono y me abre otra página enseguida profe qué pena esto nuevamente sobre la encuesta sobre la encuesta de satisfacción le debo enviar pantallazo a mi tutora sí en el caso que no te haya salido tu tu sede ok gracias profe pregunta para la de asistencia si no aparece mi zona yo soy de la zona Amazonia Orinoquía ¿cómo se hace? en ese caso este si quieres selecciona Barranquilla que es la sede donde yo estoy ok voy a recibir el reporte y tú le tomas el pantallazo y se lo envías a tu tutor en campus ¿de acuerdo? para que tengas una evidencia de que participaste sí oye amigo ¿tienes la foto? ¿cuentra? amigos estos intrusos del otro lado se la reunieron para entrar ¿quién se ha hecho? paso yo a de ver no puedes no puedes no puedes yo no puedes no puedes no puedes no puedes no 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 yo sigo sin entender cómo se activan los micrófonos profe yo me conecto desde mi celular y yo solamente me dedico a escuchar aló ¿me escuchan? sí sí escucho lo que pasa es que tuve que silenciar todos yo también los tuve así que pueden retirarse todos muchas gracias son las 9 y 43 de la mañana ya saben esperan esperan nuestra nueva nuestro nuevo correo para invitarlos al segundo B-Learning y lógicamente otro espacio para que usted pueda aprender muchas gracias sí gracias a ustedes por su asistencia muchachos muchas gracias profesores profe disculpe que pongas en el nombre del tutor Karen Villalba bueno muchas gracias por su asistencia al encuentro B-Learning de la zona caribe nos vamos a desconectar en 3 2 1 feliz día para todos y todas las